Y continúa este trabajo de inteligencia, los operativos y también los allanamientos por parte de la policía y autoridades de gobierno incluso. ¿Dónde están los falos blancos? Se preguntan, sí, porque se los acusa de ganancias ilícitas producto del narcotráfico. Es el administrador de los recursos del señor Marcet. Estamos atacando al círculo financiero ilegal que brindaba protección a Marcet. Cuando logramos descomponer esto vamos a lograr cerrar el flujo con millas de caja que tiene él. ¿No es cierto? En este momento se continúan efectuando esas intervenciones precisamente con la finalidad no solamente de incautar y secursar los bienes, sino también de detenernos. Estas acciones que se han efectuado en el curso de la tarde están destinadas al rompimiento de la protección económica, vamos a entender, testaferros o palos blancos. Que están vinculados a Marcet. En principio lo que hay que comprender es que estas personas están indudablemente avisadas de este accionar a partir del sábado pasado. Lo que corresponde ahora, vuelvo y repito, es forjar a que estos sujetos salgan de sus escondites a través precisamente de la incautación y del secuestro de sus bienes. Pero sobre todo a través de cortar el flujo financiero y de protección legal que pudiera tener Marcet. Aún se continúan trabajando en estas acciones.